Y amigos, estamos aquí desde Fairfield, California para esta pelea coestelar. Una pelea pactada a seis vueltas. Manuel Ávila, quien pone su marca perfecta en ocho peleas ante Vicente Alfaro, quien no lo ha peleado desde el año pasado, en febrero. La inactividad será un factor muy importante en esta contienda. Para la presentación oficial, pasamos con Joe Martín. Desde Fairfield Sports Center de Fairfield, California. Damas y caballeros, buenas noches y bienvenidos a la noche de boxeo espectacular. Esta noche, Golden Boy Promotions con Don Charger Productions, Jorge Marron Productions, Paco Presents, y Tecate Cerveza con Caractere presentan Solo Boxeo Tecate. Y ahora, aficionados, esta pelea está pactada por Cesar Saltos, Peso Super Gallo. Y aquí vamos, señoras y señores, seis rounds, esto en la división de Peatherweight Juniors. Los tres jueces por ese combate. The three judges scoring at ringside, Marty Salmon, Michael Tate, and Bruce Rasmussen. Cuando la bell rings, el rey en charge de la acción, encargado del ring, Ed Coyantes. Presentando primero la esquina azul, con los patrocinios blanco con rojo y verde, un peso de 120 libras y medias. Introducing first, fighting out of the blue corner. Wearing the flag of Mexico, he weighed an officially 120 and one half pounds. Su record, cinco victorias con una derrota y un knockout. His professional record stands, five victories. Just one defeat, one win coming by way of knockout. Fighting out of Northville, Minnesota. Nacido de Ciudad de México, México. Presentando, Vicente Alfaro. His opponent fighting out of the red corner, wears silver trunk and weighed in officially, 122 pounds even. Con un record perfecto, ocho victorias, cero derrotas, dos ganadas por nocao. He enters the ring perfect as a young professional. Eight victories, no defeats, two wins coming by way of knockout. El orgullo de Vacaville, California. El invicto, Manuel Tino Avila. Vicente Tino, this fight's scheduled for six rounds. I want you to obey my commands at all times and protect yourself at all times, okay? This belt line's good. This belt line's good. Let's go. Touch gloves. Y después de las instrucciones de Ed Collantes, pasemos a los números. Así es, el quién es quién presentado por Boss Revolution. En casi todo parejo, pero la edad, 10 años mayor Vicente Alfaro, aunque no tiene muchas peleas. Y también un poco más en la estatura para Manuel Avila. Y apenas una pulgada más en el alcance también para el Tino Avila. Bueno, el Tino Avila en los numeritos con una leve ventaja. Pero la indicación mía sería, primero, que Alfaro sí comienza muy tarde en el arte de Fistiana. Tiene muy poca experiencia para la cantidad de años. O sea, se convirtió en profesional en el 2009. Y solo asumió seis peleas. Bueno, me estaba hablando precisamente de eso su entrenador. Y me decía que es porque después de que le ganó a Ron Seiler en su segunda pelea como profesional y le quitó el invicto a Seiler, desde ese momento nadie ha querido pelear con él. En Minnesota es muy difícil encontrar rivales para este hombre, para Alfaro. Y por eso es que han tenido problemas. Se le han caído cinco peleas. Y ahora estamos en una discusión que antes acaba de notificar a su esquina, a la esquina de Vicente Alfaro, que hay problemas con el tamaño de los guantes. Y tienen que cambiar de ipso facto los guantes. Esto obviamente va a retrasar el inicio de la contienda. Esto es algo que generalmente nunca se ve. Nunca pasa. A la hora de llegar al cuadrilátero... Esto es alguien de la Comisión Atlética de California quien tiene que estar viendo exactamente cuáles son los guantes que se ponen estos peleadores. Los tienen que dar, le tienen que dar el visto bueno. Y si no se llega a hacer antes de la pelea, esto no es un problema por parte del peleador o su entrenador. Esto es definitivamente responsabilidad de la Comisión Atlética de California, que no tuvo a alguien allí presente para decir si con esto se puede pelear o no se puede pelear. Expliquemos desde un principio cómo es el proceso durante el pesaje, que se lleva a cabo siempre un día antes de la comienda, se establecen los guantes que se van a usar y se marcan. Ya el día de la pelea, como tú dices, la comisión y también el entrenador de la esquina opuesta está ahí, mientras le están poniendo las vendas y poniendo los guantes. O sea que aquí ha habido fallas por todo lado. En realidad, esto es parte de cuidado a los detalles. Y no solo eso, pero eso perjudica a Vicente Alfaro por el hecho de que ahora también no va a pelear con los guantes que él había escogido para esta pelea. Le ponen los guantes básicamente, no sé si salieron de la otra esquina, porque así parecía que los habían traído de la esquina de Ávila. Y si es así, le pueden dar algunos guantes que son más como almohadas o algo. Y esto entonces también puede tener repercusión en cuanto a la pegada, en cómo se siente la mano de Alfaro. La verdad, es un hándicap bastante grande. Y esto jamás, en 23 años, lo he visto. Jamás. No te voy a decir cuántos años más lo he estado haciendo yo, pero tampoco es la primera vez que veo yo algo semejante. Que ya con un peleador dentro del cuadrilátero, después de la presentación, suena la campana. Y de repente es cuando el árbitro dice, no, no podemos pelear porque los guantes no son los que se deben utilizar. No son los estipulados para esta división, que es la división Super Gallo, la 122 libras. Y lo interesante es, si hubiésemos puesto un poco más de cuidado, ya hubiéramos aprendido todos en casa cómo amarrar los guantes. Poco a poco vemos cómo Carlos Galleno y Jesse López están en la esquina de Vicente Alfaro, pacientemente amarrando los guantes de Vicente Alfaro. Y recordemos, después de esto, tienen que amarrarlo con cinta para así evitar que el cordón se deshaga durante la contienda. Esto puede, obviamente, atrasar aún más la pelea. Cuéntanos, Jaime, ¿qué escuchaste? Bueno, lo que les habían dicho a la gente de Alfaro, ellos pidieron los guantes correctos, los de 8 onzas. Sin embargo, a la hora de subirse al cuadrilátero, se dieron cuenta que los que les habían dado eran de 10 onzas. No puede ser. ¿Quién es Les? Bueno, la Comisión Atlética de California fue la que proporcionó los guantes. Así que, por error ajeno, esta pelea se atrasa por lo menos unos 5 minutos. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar, pero ya mentalmente eso le tiene que afectar a Alfaro. Claro. A esto se le suma tal vez un poco de óxido que trae Alfaro después de tener nada de actividad de febrero del 2011. Y está claro reflejo en este momento cuando es Manuel Ávila quien está avasallando con combinaciones de 1, 2 en la esquina neutral. Claro, Alfaro trata de repostar, pero es Ávila el que se está llevando la mejor parte, conectando de forma más certera, más contundente. Pero se le da crédito al faro con gran movilidad. Se supo no solo salir de la esquina, sino también de los encordados y ahora regresa al centro del cuadrilátero. Y es que antes también de que mandara a Ed Coyantes a Manuel Ávila a una esquina neutral, estuvo parado en su esquina. Y ahí le pudieron estar dando también indicaciones de lo que puede hacer. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vete por encima de Alfaro. Es algo que lo tienes que aprovechar, todo esto que está sucediendo. Y es lo que está tratando de hacer Tino en este momento. Bueno, Tino de solo 20 años con una marca perfecta en lo que va de su carrera. Ocho victorias, dos de ellas por la vía rápida. Y lo interesante es que comenzó bastante agresivo, muy rápido y ahora una vez más se arrancó. Ha regresado al centro del cuadrilátero. Simplemente esperando fácilmente a que sea Alfaro el que entre en su espacio. Sin embargo, es él el que tiene la ventaja en el alcance de una sola pulgada. Pero, ¿qué tanta diferencia puede hacer una pulgada? Lo que es notable también es el tamaño, la diferencia en la corpulencia. Ávila, muchísimo más fornido, un poco más espigado, un poco más flaco, se le puede decir. A Alfaro, a pesar de tener 30 años de edad, el que se ve más joven en el cuadrilátero parece ser Alfaro. Sí, y es precisamente por la diferencia que acabaste de decir. Su anatomía es más delgada, es un poco más bajo en estatura. Y tiene todavía cara de niño, con alma de hombro, como dice la canción. Y está una vez más Manuel Ávila avasallando Alfaro. Tratando de mantener una guardia medio incómoda, trayendo ese hombro izquierdo adelante. Bastante incómodo, pero es Ávila el que está atravesando esa guardia sin problema con la zurda. El jab entra a placer. La movilidad de Alfaro. Es lo que te iba a decir, es lo bueno que he visto hasta el momento por parte de Alfaro. Sí se puede mover lateralmente muy bien, tanto a la izquierda como a la derecha. Le cambia los ángulos a Ávila. Y eso es lo que también puede dificultar un poco las cosas para Ávila, que hasta este momento ha podido llevar la batuta de este primer asalto. Pero si se puede calmar un poco Alfaro, las cosas le van a salir bien. Lo importante es que al principio fue Ávila el que entró con agresividad. Y en el momento en que se dio cuenta que la movilidad de Alfaro era tal, decidió quedarse en el centro del cuadrilátero y mantener al Faro como la persona que entra a cerrar la distancia. Ahora, eso le puede trabajar a favor o en contra. Recordemos, los jueces notan mucho quién es la realidad, el que cierra esos ángulos, el que está cerrando esa distancia. Y ese se puede considerar como el agresor. Vamos a escuchar la esquina de Manuel Ávila. Ahí están Paul Legardo, Phil Legardo y Carl Schatzrock. Bueno, le están diciendo precisamente que espere, que haga la finta a la zurda y que después lo conecte. Y el público aquí está vitoreando a su hijo, Manuel Ávila. El Tino, nacido aquí en Fairfield, California. Y mucha gente vino a dar apoyo a este pugilista. No, y definitivamente es algo que ayuda a un peleador cuando sabe que estás peleando en casa, se siente cómodo, estás enfrente de tu familia. O sea, que tienes básicamente a tu rival en tu propio patio y que está remando contra la corriente. El paro en este momento está remando en contra de varias corrientes. Primero, la falta de actividad. No ha peleado desde febrero del 2011, es más de un año. Segundo, la falta de oponentes de calibre. Tercero, la edad, la estatura y la corpulencia. A eso va a tener que sumarle 10 veces más su agilidad y su rapidez. Y muy bien ese movimiento de cintura. Ajustando precisamente su estatura, agachándose. Tal vez un poco peligroso si fuera conectado con un uppercut. Pero está moviendo muy bien su cintura, tratando de evadir los golpes. Y ahora es él el que la vasalla a Ávila en los encordados y entra en el collantes a separarnos. Tiró un par de uppercuts aquí Vicente Alfaro, que definitivamente despertaron a Ávila y lo pusieron en cautela. Muy nítidos, excelente la técnica en cómo tira el uppercut Vicente Alfaro. Y hasta el momento es una muy buena pelea. Los dos tirando bastantes golpes y el que se mueve más obviamente es Alfaro. Ahí tirando la derecha por encima de la guardia de Ávila. Oh, y lo acaba de sentir Ávila. Alfaro acaba de sentir el poderío del pino. Le están dando el conteo de protección en collantes. Y Alfaro no está muy contento con la decisión del tercer hombre sobre el cuadrilátero, pero él es el que tiene la batuta de esta contienda. No importa lo que diga Alfaro, puso un guante en la lona y eso es una caída. Especialmente porque fue producto de un buen golpe, así que no tiene nada de qué quejarse. Y aquí un intercambio excelente al toma y dame aquí, pero es Alfaro y que está un poco fuera de control. Mientras que Ávila se dedica a apoyarse en los encordados. Y ahora regresa una vez más al centro del cuadrilátero, ahí es donde él está más cómodo, tiene más movimiento, más espacio de movimiento. Y ese lugar también le favorecería a Ávila por su agilidad en movimiento, un excelente desplazamiento. El jab de Ávila hasta el momento ha sido muy efectivo, lo ha tirado en doble jab, lo tira para mantener la distancia y también lo tira con poder. Y ahí Ávila con otro uppercut. Alfaro está cometiendo un error graso, que es mantener los brazos abiertos. La defensa ahí tiene que estar completamente cerrada porque Ávila es de peligro y no va a dejar esta oportunidad de ir. Aquí la combinación que mandó a la lona, allí al faro, puso los dos guantes en la lona y eso es una caída. No uno, dos. O sea, por si había alguna duda, ese es un knockdown inconfundible. Estamos entrando ya en la acción del tercer asalto. Y una vez más, Ávila está más centrado. Ahora abriendo un poco más las piernas. Vigilante a los movimientos de Alfaro. Pero esa derecha entró rapidísimo, como un gatillo. Y lo que pasa es que Alfaro está manteniendo nada más la mano derecha arriba. La izquierda la tiene demasiado abajo y eso es lo que está aprovechando Ávila hasta el momento para tirarla en recto y encima de esa mano para conectar. Y era lo que te estaba diciendo, de una postura bastante incómoda con el hombro izquierdo. Y una vez va, la rodilla toca en la lona, la rodilla toca en la lona y le da el conteo. Y finalmente ese es el segundo knockdown de la contienda. Y ya hay un poco de inflamación en la ceja izquierda de Alfaro. Y no creo que sea falta de técnica, es más bien oxidación por falta de actividad. Y ahora es Ávila quien avasalla al paro, lo tiene entre las cuerdas. Ávila también es mucho más fuerte que al paro. Y eso se nota, desde el primer campanazo se notó que es como que está peleando tal vez un 126, un 130 contra un peso súper gallo. En el besaje fue Ávila quien dio las 122 exactas. Normalmente se suman unas 4 o 5 libras, o sea que estamos fácilmente viendo unas 127, 130 libras, como tú dices. Mientras que Alfaro, a duras penas, dio las 5 libras. Y mira, eso fue una cachetada, pero impresionante. Y tira la toalla en la esquina de este Alfaro, terminando la acción en el tercer asalto de seis, cuando solo quedaban segundos para que terminara la tercera vuelta. Y es Gordon Marino quien decide tirar la toalla. Sube el médico de la comisión para revisar al boxeador. Él no está contento con la acción. Y para los que piensan que tal vez cometieron un error porque estaba peleando, estaba contestando a las embestidas de Ávila Alfaro, Gordon Marino no es un cualquiera, es un académico total. Que piensa muy bien todas las cosas, inclusive ha escrito libros sobre el filósofo danés Soren Kierkegaard, conocido como el padre del existencialismo. ¡Uh! Ya lo pusiste de Kafka. Pero sí, es cierto, su experiencia no se puede poner a un lado. Y si él decide que su boxeador tiene que salir del cuadrilátero, tenemos que estar de acuerdo. Recordemos, este es un boxeador que no había visto acción en más de un año. Y en realidad lo que estaba recibieron fue un castigo inframano de un boxeador que solo le llevaba, según la báscula, dos libras de diferencia, mucho más grande. Y la verdad que los golpes eran contundentes. Y eso es lo que vimos durante toda la pelea. Aquí fue donde ya por fin termina la contienda porque tiran la toalla. Y este hombre, que había sido el que había dictado el paso de todo el combate, se lleva la pelea por knockout técnico. Manuel Ávila sobre Vicente Alfaro. Y vamos a escuchar la decisión con Joe Martínez. Vamos a cambiar los dos minutos, cuatro segundos del tercero asalto del referee para la pelea. Two minutes, four seconds, round number three. Referee en Coyotes calls a howl to the bout. El ganador por knockout técnico, your winner by TKO Victory. Y aún, undefeated, Manuel Chino Ávila. Ganador por knockout técnico. Y al volver de la pausa, tendremos las palabras del vencedor aquí en Solo Boxeo Tecate. Bueno, y regresamos aquí en Solo Boxeo Tecate.